Cuasar TV, las noticias en breve. Nuevamente este día manifestantes retomaron los bloqueos en la carretera Cuatro Caminos a Patzingán, donde atravesaron dos autobuses de pasajeros con la finalidad de impedir el paso vehicular. Los inconformes protestan contra la presencia de grupos de autodefensa en Parácuaro y demandan la liberación de 11 policías municipales, que permanecen retenidos desde el pasado sábado. Al continuar los bloqueos en la autopista Siglo XXI y las movilizaciones en Patzingán, se suspendieron las salidas de autobuses desde y hacia Patzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Cualcomán, hasta Nuevo Aviso, por lo que cientos de pasajeros se quedaron varados en la terminal de autobuses de Morelia, sin poder viajar hacia sus destinos. Con el fin de apoyar a los músicos michoacanos y potenciar la cultura, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, entregó 538 instrumentos musicales en beneficio de 87 comunidades, de 58 municipios que integran nueve regiones de la entidad. A fin de resguardar la integridad física de estudiantes, padres de familia, personal docente y administrativo en planteles escolares públicos y privados, además de garantizar el orden y agilizar el tránsito con motivo de inicio de clases, la Secretaría de Seguridad Pública continúa el operativo Regreso a Clases. Campesinos integrantes de la UCD y el Barzón marcharon por varias calles para llegar hasta las oficinas de la Zagarpa, en donde se concentraron en demanda de mayores apoyos para los productores de maíz y por un rato impidieron la circulación por Avenida Ventura Puente. En el marco de la ceremonia conmemorativa del Día de la Enfermera, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, Román Acosta Rosales, reconoció la labor de quienes se dedican a esta actividad, a quienes calificó como ángeles, seres humanos vestidos de blanco pero con alas. Amaga la dirigencia de la Sección 18 de la CENTE con plantarse nuevamente en el Zócalo de la Ciudad de México para continuar su manifestación contra el recién aprobada Reforma Educativa. El dirigente sindical, Juan José Ortega, dijo que en coordinación con otros estados del país se apoderará nuevamente de algunos espacios públicos de la capital del país para realizar su plantón por tiempo indefinido.